Segunda área, y también para esto hay fondos, Plan Nacional de Deforestación, Reforestación, Manejo de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas, Hidrográficas, esta calculamos que podemos tener 70 mil empleos verdes, que se llaman, a través de este procedimiento. Tercera área, y aquí es donde mayor énfasis va a ponerse en nuestra gestión, el olvidado sector agropecuario, vaya usted, Andrés, como he ido a todo el país, el agro abandonado, servicios que daba el Estado ya no existen, comercialización despedazada. ¿Pero cómo? ¿Qué plantea usted? Nosotros planteamos trabajar con los agricultores, tenemos... ¿Líneas de crédito también? Capacitación, asistencia técnica, líneas de crédito, semillas mejoradas... Y comercio, hay que sacar esos productos, hay que vender. Ahora con el tratado con Europa. Comercialización e industrialización. Usted está a encañar. Créame, encañar la gente se queja, que les pagan 10 centavos por el litro de leche. Entonces, encañar, hemos conversado de que hay que poner una planta de industrialización de lácteos para que ellos le vendan agua y aquí, le vendan a Quito, quesos, yogures. Hay que darle valor agregado. O sea, también salir de la matriz extractivista o del modelo primario exportador tiene aplicación a los territorios. Entonces, mire usted, hay una dependencia del campo hacia la ciudad. Si es que en el campo comenzamos a darle valor agregado a la producción agrícola, ganadera, entonces va a mejorar también el sector. Ahora, el modelo que ha impuesto Rafael Correa estos 10 años ha sido un modelo en donde el Estado ha tenido una presencia fundamental, ¿verdad? y el sector privado no ha sido atendido. De modo que ahora, cuando empiezan las dificultades, regresa a ver al sector privado para ver si le echan una mano. Y ahora mismo está planteando la privatización de una serie de bienes que pertenecen al sector privado. ¿Usted qué le propone al país en el ámbito este del cambio de modelo respecto a lo que ocurriría con su gobierno? Nuestro modelo es un modelo que se fundamenta en un Estado fuerte y en un sector privado fuerte. Un país para avanzar como un ser humano necesita de dos piernas sanas, necesita de un sector privado que genere empleo, que genere riqueza, que exporte bienes con valor agregado y de un Estado que regule, no hiperregule, que brinde servicios, para eso es del Estado. La trilogía que defendemos nosotros, lo que nos diferencia de los modelos antiguos, de los del pasado y de los de ahora, son sociedad, gobierno y mercado. Mire, hemos estado hablando siempre entre mercado y gobierno, y Estado. Para nosotros, la sociedad, la sociedad tiene que controlar desde el Estado. El Estado tiene que regular al mercado.